Hola, hoy vamos a practicar una serie de yoga cortita en la que vamos a trabajar aquellas zonas que están implicadas en la lanza del vientre. Os puede venir muy bien para terminar estirando y relajando todo el cuerpo. Os la podéis hacer en otro momento si os apetece. Vamos a comenzar colocándonos de pie, alineándonos. Te vas a poner los pies en paralelo, yo voy a hacer primero de frente para que lo veáis bien, un poquito separados al ancho de tus caderas o bien juntos, como prefieras. A mí me gusta colocarlos un poquito separados. La planta del pie viene estirada, estiramos los deditos de los pies y vamos a colocar la pelvis un poquito en retroversión, activando el abdomen. El cóccix entra un poquito, ahí estiras tu espalda, hombros atrás y abajo y alargas tu coronilla, estirándote bien, creciendo, alargando todo el cuerpo y alineándote. Y te vas a quedar un momentito, estirándote bien y conectando con todo tu cuerpo. En yoga nosotros trabajamos el cuerpo también, la mente, la respiración. Así que vamos a hacer un momento de conexión, de observarnos, de sentirnos. Vas a sentir desde la planta de los pies todo tu cuerpo en esta postura de Tadasana, la montaña. Vas a conectar con tu respiración, prestándole atención, sintiendo el aire, cómo entra y sale. Y haces tres respiraciones completas para comenzar. Inhalas por la nariz, lleva el aire hacia el abdomen, tora, esclavícula y deja que salga lento y largo. De manera muy consciente, la mente muy atenta, despierta. Bien, vamos a comenzar con una de las posturas, uno de los guerreros, tiraba brazo, ¿no? En la postura del poste separamos bien los pies. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la pierna derecha hacia adelante. Un paso bien grande, de manera que tu cadera no se gira, tu tronco no se gira, sino que mira hacia el frente. Las caderas, si no lo tienes claro, tocas las palas ilíacas y compruebas que miran las dos hacia adelante. Las piernas están estiradas, la pelvis libre, cae hacia el suelo. Con cuidado de no sacar el culete hacia afuera, mete un poquito el cócci, de nuevo el abdomen está un poquito activo. Crece desde tu coronilla e inhalando los brazos. Arriba, estíralos bien, estira los brazos, codos, manos, dedos y flexionas tu rodilla derecha, de manera que queda más o menos encima de tu talón, haciendo un ángulo recto. La pierna de atrás bien estirada, la mirada fija en un punto. Mota la fuerza de todo tu cuerpo en esta postura, estirándose. Respira amplio para ayudarte. Inhala, empuja con tu pie contra el suelo para estirarte y relaja los brazos. Vamos a deshacer la postura y vamos por el otro lado. Nos vamos un poquito hacia atrás y paso grande con la pierna izquierda. Comprueba que te quedas mirando hacia el frente. Un poquito activo el abdomen para que la cadera caiga relajada. Estira la espalda. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexionando tu rodilla. Ángulo recto, comprueba la rodilla y el talón. Crece hacia el cielo con la parte alta del cuerpo, mientras la cintura hacia abajo te acercas hacia el suelo con las piernas fuertes. Respira. Mira, un punto fijo para centrar tu atención. La mente está atenta, despierta. Nuestra postura la despertamos y sentimos todo el cuerpo activo. El calor del cuerpo repartiéndose por todos los rincones, todas las células, todo el cuerpo funcionando. Inhala, empuja con tu pierna. Exhala, relaja. Y te vas a quedar de nuevo en talaza, en la postura inicial. Descansa un momentito. Haz alguna respiración completa. Estírate de nuevo. Calmamos un poquito la respiración para continuar. Con la siguiente inhalación, brazos arriba, te estiras. Exhala, flexionando desde tus caderas. Crícule hacia afuera, mirada al frente. Los brazos van por los lados. Y aquí puede suceder que toques al suelo o que no llegues. Si no llegas, agárrate por detrás. Los codos se acercan a las piernas. Y ahí donde llegues, empuja con tus brazos para acercarte hacia las piernas. Si tus manos llegan al suelo, te apoyas al lado o puedes también agarrarte de los talones. Y desde ahí, empuja con tus brazos un poquito para ayudarte a flexionar. Relaja el cuello, la cabeza. Y nota todo tu cuerpo estirándose ahora en su parte posterior. Respiración tranquila. Bloqueamos la parte posterior de las piernas, la zona pélvica, la columna, el cuello. Senta como al soltar el peso de tu cabeza y se descomprimen las cervicales. Perdón. Nota como se desbloquean las piernas por detrás, y se desbloquean las piernas. La pelvis, la columna, la zona cervical. Nota al soltar el peso de la cabeza. Cómo se descomprimen las vértebras cervicales. Muy despacito, ve soltando tus piernas. Si no llegabas al suelo, necesitarás flexionar un poquito las rodillas para apoyar las manos. Camina un poquito. Coloca las manos a lanzo de tus hombros, bien abiertas, los deditos bien extendidos. La planta del pie apoyada si llegas. Si no llegas, te tendrás que quedar un poquito en puntillas. Y empujas con los brazos para subir las caderas, alargar los hombros. Suelta de nuevo tu cabeza, de nuevo muca, camina el perro boca abajo. Todo el cuerpo sigue estirando. Se nota cómo se alargan tus hombros, tus brazos. Se desempujan un poquito contra el suelo. El poxa se apunta hacia arriba y empuja hacia el techo. Desde aquí vamos a pasar a la postura de la paloma. Lo vamos a hacer primero con la pierna derecha, deshaciendo despacito y llevando la pierna derecha flexionada. Vas a lateralizarla. Haz su cuenta que el pie sale hacia el lado y la rodilla se mete un poquito entre tus manos. Ahora la pierna atrás. Se estira y vamos deslizándonos hacia atrás para bajar la cadera. Intenta no quedarte de lado, no te sientes sobre el lado derecho. La pelvis, el tronco, sigue mirando hacia adelante. Acerca un poquito tus manos y empujas contra el suelo. Abres el pecho, inhala, eleva un poquito tu cabeza y mantienes. Estamos desbloqueando la zona del piramidal. Venta cómo se está estirando toda la zona, más o menos en la zona media del inúteo. También apagas el estiramiento en tu pierna, lateralizada. Y la flexión hacia atrás, como he dado la zona lumbar, te tienes molestecencia. Si ves que necesitas relajar un poquito esa zona, puedes avanzar un poco en tus manos y quedarte en una posición un poquito más neutra. Vas buscando tú, dependiendo de las sensaciones que tengas en la espalda. Vamos a profundizar en el estiramiento del piramidal yendo hacia adelante, inhala y cuando exhalas vas deslizando tus manos hacia el frente y te vas tumbando encima de tu pierna donde llegue. Si llegas, te tumbas del todo y la cabeza te apoya relajándote en el suelo, los brazos estirados hacia adelante y si ves que ahí no llegas, te puedes quedar con los antebrazos apoyados. Si te falta poquito, para llegar, quizá puedes apoyar los puños uno sobre el otro y apoyar tu frente, ve buscando la opción que para ti resulte más cómoda. Si puedes, déjate caer del todo y ahí estiramos mucho mejor. Como te decía, la zona del piramidal. En esta flexión hacia adelante trabajamos también la zona del abdomen que presiona contra el muslo el tórax, el lado derecho, con cada respiración hay una presión suave. Estimula y masajea a nivel interno. despacito, apoya con tus manos, de nuevo, ancho de hombros, abre bien las manos, apoya los deditos, ve el pie de atrás y vamos a, nunca se van a acceder de nuevo, empuja con tus manos, el pie derecho vuelve atrás, acomódalo, ancho de caderas, estirate de nuevo, alarga bien ahí, que hace un momentito, y vamos con la pierna izquierda, despacio, vas colocando la rodilla entre tus manos y el pie lateral, baja, estira la pierna de atrás, acerca un poquito de tus manos y si puedes, arriba, inhala, abre los hombros, la zona anterior, aplata la sombra clavicular, cabeza arriba, y si te molesta el cuello, pues va regulando también, vas ajustando la postura de manera que puedas mantenerte sin dolor, no hay molestia, hay trabajo, esfuerzo, pero no hay dolor ni molestia. Inhala, exhalando, guardando hacia adelante, busca el ajuste que necesites, si puedes colocarte totalmente tumbada, o si necesitas apoyar la cabeza de algún modo, y ahí te relajas, dejando caer el peso del cuerpo hacia adelante, respirando tranquilamente. de poquito a poco, colocando de nuevo tus manos, ancho de hombros de nuevo, apóyate bien, apoya los deditos del pie de atrás, empuja, y arriba, de nuevo, pero acá abajo, acomoda los pies, expira bien, los brazos, relaja tu cuello, expira bien tus piernas, tus caderas, hacia arriba, respira, y vamos a ir en una flexión hacia atrás, intensa, de con cuidado ahora, junta los pies, y vamos a ir pasando el peso hacia adelante, apoya en peines, estira los pies, y empuja con tus brazos, cuidado con la zona lumbar, si aquí no puedes completar, quédate a la mitad, sostén un poquito el peso, y poco a poco vas dejando caer la pelvis hacia, hacia el suelo, sin que llegue a apoyarse, el tubis no está apoyado en el suelo, empuja, abre los hombros de nuevo, le visiona de nuevo hacia atrás, miramos hacia arriba, si tienes fuerza y costumbre en hacer esta postura, despega las rodillas, el suelo te apoya en los empeines y en las palmas de las manos, con fuerza y en todo el cuerpo, mantenemos, fuerza en tus brazos, abdomen, glúteos, piernas, vamos hacia atrás, puedes apoyar las rodillas si quieres y apoyar los deditos de los pies, si no tienes costumbre de hacer estos cambios, y volvemos a subir a perro boca abajo para alargar de nuevo la espalda, compensar esa flexión hacia atrás, estírate muy bien de nuevo, sientes especialmente molestia en la zona lumbar cuando bajes de perro boca abajo, quédate un momentito en balasana, con la frente apoyada en el suelo, las manos hacia atrás, puedes quedarte ahí unos minutos, un minutito, y unos instantes y relajarte, puedes quedarte ahí unos instantes relajando la espalda, si ves que lo necesitas, si no notas especial tensión, puedes pasar a la siguiente postura, despacio, y nos vamos a sentar con las piernas cruzadas, me voy a girar para que me veas pero puedes seguir en la misma posición, acomoda tus caderas, si es necesario puedes colocar un cojín, espalda recta, quédate un momentito ahí, comprueba tu respiración, acomoda bien todo el cuerpo, estirándote, alargando la columna, si entre la colonia tirando hacia arriba, los hombros un poquito hacia abajo y atrás, y hacemos ahora la postura de rotación que libera mucha tensión de la espalda, y la vamos a hacer desde aquí, vas a llevar tu mano derecha hacia atrás, se va a apoyar en el suelo, y cerquita de tu cuerpo, y la mano izquierda a la rodilla, la pierna contraria, toma aire, crece, alarga, y cuando sueltes el aire gira, y mantienes donde llegue la rotación, respirando tranquilamente, con la tensión en la columna, con la tensión y ответa con la tensión Inhala y mientras exhalas despacito de atrás Relaja los brazos, volviendo poco a poco Vuelve la cabeza Al centro y al otro lado Mano izquierda de atrás La derecha de la rodilla contraria Toma aire, crece Y exhalando al otro lado Giras, giras a donde llegues Y no hacerte daño como siempre Mantienes Acomodando tu respiración No te caigas hacia atrás de un corbe Es tu espalda, sigue manteniendo la coronilla Hacia el cielo Y respira Tranquiliza tu respiración en esta postura Vuelveis con la exhalación al centro y te vas a quedar un momentito con la espalda recta brazos relajados quédate sintiendo tu respiración haz unas respiraciones completas abdomen, tórax, clavículas exhala largo y lento por la nariz vas a deshacer esta postura poquito a poco para tumbarte después de la práctica de yoga siempre hacemos unos minutos de relajación así que te tumbas de lado para no forzar la espalda y boca arriba giras, relaja los brazos las piernas, tu cabeza y quédate unos minutos los que necesites no ha sido una serie muy larga pero bueno, si has practicado la danza del vientre antes quizá te apetezca quedarte unos minutos más relajándote descansando tu cuerpo sintiendo tu respiración sintiendo cómo se va relajando cada músculo cada articulación cómo se calma el ritmo respiratorio y cómo tu mente se va despejando observando todo este proceso como se produce te apetezca te apetezca